Me estoy asustando un poco. Bien, hermanito. Te envío un nuevo Relay Sentry. Reggie, amigo, te necesito. Yo, todos mis poderes han desaparecido, nada nuevo de Eugene ni de lo de siempre. ¿Qué? Quédate donde estás, ahí voy. No, no. Estoy muy expuesto aquí. El GPS dice que hay un callejón a unas pocas calles. Bien entendido. Te veré allí. Necesito un trago. No es un buen momento, amigos. Esto es un desastre. Una pelea a la vez. Gracias a Dios, Reggie. Necesito tu ayuda. Espera, despacio. ¿Dijiste que perdiste todos tus poderes? Sí, perdí todos mis poderes. Perdí el humo, perdí el neón, no obtuve poder de video. Delsin, esto es genial. Es una gran noticia, amigo. ¿Cómo va a ser una gran noticia si miles del D.U.P. tratan de matarme y me quedé sin... Recuerda que dijimos que te encontraríamos una cura y aquí está. Las cosas del bioterrorista no están. Delsin, podemos ir a casa. ¿Ir a casa? Oye, diste lo mejor de ti, ¿sí? En la tribu lo saben. Yo lo sé. Es un milagro que aún estés vivo. ¿Por qué no te retiras en tu mejor momento? Dime la verdad. En mi lugar. ¿Te rendirías y te irías a casa? Absolutamente. En tu lugar. No, espera. No me importa si tengo que arrojar piedras. Voy a encontrar a Agustín. Pero como preferiría evitarlo de arrojar piedras como David y Goliat, realmente necesito tu ayuda. Bueno, parece que ya tomaste una decisión. Así que, ¿por qué me necesitas? Bueno, si quiero una oportunidad de recuperar mis poderes, será en uno de esos relés centrales. Por supuesto. Pero, maldición, Reg. No puedo romper uno de estos sin poderes, ¿de acuerdo? Así que, no te necesito a ti. Yo necesito tu arma. No. No, no, no. No te voy a dar mi arma. Y se acabó. Tú. ¡Cielos! Pero tal vez te daré un par de mis balas. Gracias, amigo. Bien, sé que me arrepentiré de preguntar, pero ¿qué hay de nuevo? Tal vez quieras tomar distancia. Ah, qué bueno que tomé distancia. Bueno, tal vez el próximo tendrá proyectiles o algo para una golpiza. Te llamaré y te contaré. Oh, no. Iré contigo. No, 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 no. No lo harás. Yo me encargo. Escucha, a menos que planees abrir el próximo relé central con invisibilidad, me necesitas. Además, no sabes dónde está. Creo que si te quedas con un solo poder, la invisibilidad no está nada mal. No me digas. He estado planeando lo que haría si pudieras volverme invisible desde que alcancé la pubertad. Y esta conversación se terminó. Ahí está. Bien, Rich. Ábrelo de un porrazo. ¡El premio mayor! Sí, eso espero, porque el DUP se dirige hacia nosotros. Nunca me vieron venir. ¿Ves? ¿No es esto genial? ¿Elsin? ¡Hey! ¡Dije que te cubrieras! ¡Vamos a perder un otro! Reggie, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Vayamos al siguiente relé central. Lo siento, se está poniendo muy peligroso para que me sigas acompañando, amiguito. Muy bien, muy bien. ¿Dónde está el próximo relé central? ¡Hey! ¿Me recuerdas? ¿El tipo que sabe dónde se encuentra el próximo relé central? Sí, tendré que ponerte en espera. Eugene, soy Delsin, escucha. Tus amigos probablemente hayan hecho algún reconocimiento aéreo por aquí, ¿no? Sí. Bien, necesito que me ayudes a encontrar algo. ¿Viste esas cajas brillantes que los del DUP dejaron por toda la ciudad? Seguro, espera. ¡Hey! Hay una no muy lejos de ti. Gracias. He visto que aún hostigan a un par de esos presuntos bioterroristas en las calles. ¿Qué dices? Tengo esta espada nueva. Podríamos ayudarlos. ¿No es genial esa espada? Lo sé, así que... ¿estás interesado? No, está bien. Hay ángeles de nivel 11 esperándome en el Valle de la Muerte. Ah, entonces por supuesto debes ir con ellos. Oh, sí. Lo pienso y puedo crearlo. Bueno, ya que estoy aquí, podría echar una mano a eso. Oh, maldición. Oh, maldición. Hey, Eugene. Sé que preferirías estar solo con tus demonios, pero me emboscaron los francotiradores del DUP. Tendrás que darme una mano aquí, amigo. Está bien. De acuerdo. Pero enviaré algunos ángeles. Ah, sí. Sentía eso. Yo quería preguntar sobre la niña, la del autobús. ¿Ella está bien? Oh, Fetch. Sí, es genial. Oh, de acuerdo. No, escucha, amigo. Ella está muy fuera de tu alcance, sí. Es decir, hay que aprender a gatear antes de poder subirse al trineo cohete. Oh, el tipo ese, el que ocasionó el accidente. ¿Se escapó? ¿Hank? ¿Hank? Agustín lo atrapó. Lo mató. ¿De verdad? Vaya. En el autobús solo hablaba de llegar a casa para ver a su hijita. No te preocupes. Me encargaré de Agustín muy pronto. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Suscríbete! Es bueno contar con algunos tipos alados esta vez. Veamos, puedo desaparecer, dar puñaladas y correr. No es exactamente una gran estrategia antiaérea. ¡¿A dónde van?! ¡Esta es la parte divertida! ¡Genial! ¡Ey, Eugene! No quiero sonar desagradecido, pero... ¿Crees que la próxima vez puedas enviar demonios menos cobardes? Creí que solo los querías para que te advirtieran. Amigo, no puedes hacer esto a medias. Nosotros, los conductores, tenemos que cuidar de los nuestros. Bien, la próxima vez, lo prometo. Encontré otra. Bien, no demasiado lejos de aquí. Gracias. ¿Cuándo pensaba que esto no podía ser más...? ¡Genial! Hay un grupo de gente del DUP que se dirige al mismo lugar en el que estás. Pero no te preocupes, tendrás ayuda cuando llegues. Es bueno saber que esta vez tus muchachos están listos para la acción. Bueno, haz que traigan lo que tengan porque voy a necesitar ayuda aquí. ¡Mira! ¡Es aquí, pues! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es aquí... ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ay, tú no! ¡Aquí se le puede! ¡No te van a ver! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Adelante equipo de fenómenos! No, bien, seguro. Yahoo y todo. Pero tengo una mala noticia. He ubicado otro relé central. ¿Por qué es esa una mala noticia? Hay un grupo de agentes del DUV en esa área. Pero tal vez ya tenga suficientes poderes. ¿Para qué correr el riesgo si ni siquiera sabemos qué obtendrás? Hey, no me hagas la maniobra evasiva, Eugene, ¿sí? Si nos lo proponemos, no hay nada que un par de jóvenes y fuertes conductores y un montón de ángeles y demonios no puedan alcanzar. No sé si fuertes. Te llamaré cuando llegue ahí. No sé si fuertes. Bien, Eugene, este es el plan. Me voy a escabullir por uno de los lados mientras... ¡Yahú! Bien, plan B. Vamos, Eugene. Puedes hacerlo mejor. Tú, valiente conductor. Bien, amigos. Ganemos uno por el jugador. Estás acabado. Bien, amigos. Vuelve, ven a buscar. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Aquí viene el cielo, el infierno y Delsin! ¡Oh, Dios, Eugene! ¿Has estado resistiendo por mí? Solo algo para tener en cuenta. El cielo, el infierno, Delsin y Eugene. No, no, no. Si quieres ser protagonista, tienes que salir y ensuciarte las manos. Yo no lo sé. No soy muy bueno con la gente. ¡Tonterías! Eres genial con la gente. ¿No escuchaste al tipo que recién salvaste gritar, ¡Eugene es el mejor! ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo puedo saberlo, amigo? Tal vez le puedas preguntar al próximo en persona. Bueno, creo que no haría daño ayudar a unas personas más. ¡Genial! Solo avísame cuando estés listo. Reggie, perdón por hacerte esperar. Yo... En primer lugar, me alegra oír que aún está escondida. Y en segundo lugar... Pero... Espera a ver lo que puedo hacer. Tengo espadas y misiles... Y demonios que bajan desde el cielo. Sí, suena peligroso y estúpido. Y supongo que tal vez un poco genial. ¡Gracias! No veo la hora de usarlos en Agustín. Entonces, ¿crees que puedes ayudarme con algo? Estuve monitoreando sus señales y creo que los Akuras están tramando algo grande. Sí, seguro. Cuenta conmigo. Genial. Ven a mi dominio y haremos un plan. ¡Para qué sé! ¡Duces! ¡Areja si es el punto de abajo de mis pollinas! ¡Guau! ¡Suscríbete! 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 ¡Amerja! ¡Amerja! ¡Eugín, abre! ¡Soy yo! ¡Hey! ¡Delphi! ¿Qué? ¿Mueves el club? Sí, estoy listo. ¿Rock and roll, amigo? No, tú harás rock and roll. Yo me quedaré en las sombras. ¿Qué? ¿Sabes? Sigilo. Claro. Sigilo. Bien, sigilo. ¿Cuál es el plan? Ah, ¿te acuerdas de esos supuestos bioterroristas que liberamos del DUP? Bien. En realidad, el equipo de rescate constaba de una sola persona, pero continúa. Resulta que la pandilla Kulan los capturó y los retiene en una obra en construcción cercana. Planean vendérselos al DUP. Genial. ¿Por qué no vamos a salvarlos? No te preocupes. Les enviaré a mis amigos a encontrarse contigo. ¿Y con amigos? ¿Te refieres a un ejército de arcángeles y no a Melvin y Lenny de tu... Bien, amigo, aquí estoy. ¿Dónde están tus amigos? Están en camino, pero debes revisar el interior del sitio. Ellos no son muy buenos en lugares cerrados. Los ángeles son claustrofóbicos. Genial. ¿Algo más que debas saber sobre mis refuerzos? Ah, ¿tampoco son buenos en el agua? Bueno, somos dos. ¡Juegos artificiales, amigo! ¡Tuer! Ah, zona de construcción. Debí haber traído un casco. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Soy mágico, amigo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! No hay nada. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Buenas noches. 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 Ángeles, atrapen esto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!